Buenas, qué tal, bienvenidos a un nuevo testeando, probando, más bien mostrando en esta ocasión de un producto que he comprado para dolores musculares, dolor de espalda, dolor de cuello, es un producto chino, mal que me pese y bueno, si subo este vídeo es que me habrá ido bien, porque hoy estamos todavía a 16 de julio y este vídeo creo que lo programaré para octubre o noviembre ya incluso, del 2021 y como digo, si lo dejo subido es que va bien, esto lo he comprado obviamente en Amazon es lo que se conoce como magnetoterapia o algo así y nada, aquí lo tenéis, vienen 100, me parece, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, bueno 60 ya quedan 100, son como unas tiritas redondas, voy a abrir uno, con un botoncito digamos metálico en el extremo y aquí, pues lo que sería la tirita, esto se despega y se pega a la piel entonces, bueno, pues lo probaré, no tiene ningún misterio, o sea, lo que he dicho, se quita de aquí ahora, esto se quitará de aquí, me imagino, sí queda la cosa esa metálica ahí y pues esto ya se pega voy a pegármelo al cuello no sé si se verá muy bien, pero bueno me lo voy a pegar aquí y a ver qué pasa y eso es todo, como he dicho, si está aquí el vídeo y no lo he eliminado es que me ha funcionado y al menos en mi caso pues quizás me ha evitado tomar tanta medicación chao